Música Antes de comenzar con el video de hoy quiero comentaros que mañana vais a tener un directo A que hora chicos, pues muy fácil, a las 10 horas española, vale? Ahora mismo estáis viendo una lista con todas las horas en todos los países O por lo menos en los países de las que más gente me ve Así vais a poder ver vuestro horario y más o menos calcular las cosas que vais a hacer durante ese día Para por lo menos a esa hora intentar estar Más o menos voy a estar de 10 a 12 horas española por la noche haciendo directo, vale? Si sois de México, de yo que sé, de Colombia, Venezuela, Argentina Pues estáis teniendo aquí toda la lista que de verdad me ha costado tiempo elaborarla Y el directo pues muy fácil, será mañana Únicamente pues estaré con suscriptores, puede que agregue gente a llamada y estemos todos en directo Y bueno ya lo he hecho varios directos pero en este 2016 no he hecho ninguno Y como hace unos días llegamos a 1800 suscriptores pues me apetecía hacer un directo Así que ya sabéis chicos, pasaros mañana por el directo Aquí tenéis el horario y bueno ya sí que sí os dejo con el video de hoy que me lo habéis pedido muchísima gente Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver mis pollitos o huevos No sé si ya habrán nacido o no Veremos los huevos que tenga mi hembra o los pollitos Y luego pasaremos a ver todos los periquitos y hablar un poquito sobre ellos Y hablar también sobre las ninjas que están por ahí Ups, se ha asustado Y bueno, luego pasaremos a hablar de ellos, vale? Lo primero vamos a ver si ha nacido ya algún pollito O por mis cuentas no debería de haber nacido ninguno Pero nunca se sabe Entonces vamos a ver cuántos huevos tiene la hambrita Voy a abrir la tapa Y vamos a ver cuántos tiene Ahí Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, tiene cinco huevitos que haya podido contar yo A lo mejor pues tenía más debajo suya Pero lo dudo mucho ya que esta hembra es su segunda puesta Y yo creo que vaya a poner más huevos Pero me imagino que en una semana o dos Nacerá ya otra puesta Y a ver si esta sale mejor que la anterior Porque la anterior no salió ninguno con vida Así que bueno Ahora hago una mini transición Y ahora vemos los periquitos y las ninfas Y bueno, por aquí ya veis todos los periquitos y las ninfas Un vistazo así rápido, fijaros Mirad que chulos todos Por ahí está la hambrita blanca Que pronto ya ha criado Y bueno, por ahí están más Y bueno, por ahí está un enfermito Si os hagáis tiene la pata bastante mal Tengo que, lo voy a sacar para poder arreglarla Por así decir Ya haré un vídeo específico sobre todo esto Vale chicos, no os preocupéis Ya que bueno, esta tarde también voy a hacer varios cambios en el aviario Voy a empezar a criar Que por cierto, voy a utilizar esta jaula Que estamos viendo aquí Y otra jaula que tengo guardada Así que voy a hacer una mini transición Y ahora os la enseño Y bueno, esta es la otra jaula Como podéis ver Tiene... Bueno, es bastante grande Y el nido se colocaría tal que aquí Y se puede colocar también ahí De manera que, bueno Tiene también una divisoria Para poner dos parejas Así que dependiendo de cómo estén los periquitos y todo Pondré una o dos parejas Vale También intentaré si puedo colocar los nidos dentro de la jaula Ya que al colocarlos fuera Tenemos la posibilidad de que se escapen Y obviamente si se escapan Donde los tengo yo actualmente No vuelven Porque es que están Están al aire libre Así que si salen de la jaula O abren la tapa del nido o algo Se escaparían Por eso no me gusta colocar los nidos fuera Y siempre prefiero colocarlos dentro Pero bueno Vamos a volver con los periquitos Y ahora seguimos hablando Bueno Ya estamos aquí de vuelta con los periquitos No sé Qué le pasa Había las ninfas Pero que en cuanto me ponga a hablar Se asusta Bueno Entonces Fijaros ahí Como están todos los periquitos en celo Y están un poco ajetreados Yo creo que a las ninfas Eso les puede llegar a molestar Pero bueno Os voy a hablar de las parejas Que tengo penchadas Para reproducir Para empezar ya a reproducir Como os he comentado En esta jaula Y en la otra jaula Y bueno Las parejas serían Esta hembrita blanca Que estamos viendo aquí Esa Y este machito Porque ya los he visto popular Así que supongo que Se gustarán Por lo menos Y Así va a ser la reproducción Luego Por ahí arriba Esa parejita Que veis ahí Esa parejita Vale Que bueno No he hablado Para no molestar Aunque No recuerdo Si son hermanos O no Tendré que mirar Vídeos anteriores Que tenga Bueno Vídeos antiguos Para saber Si son hermanos O no Ya que si son hermanos No los puedes reproducir En este caso Ahí veis La parejita Que se ha juntado Pues esos dos No son hermanos Para nada Y los podré mezclar Luego Bueno Como veis También hay varios machitos Que están dispuestos A reproducirse Por ejemplo Es en marfil Y luego pues Tengo otras dos hembras Que también Se van a intentar reproducir Y también están en celo Que es la que está Al fondo del todo Esa de ahí Que bueno Como veis Tiene varios machos En disputa Vale Para conseguirla Así que estaré Un rato observando A ver cual de ellos Me parece el más adecuado Y cual le gusta más A la hembra Y el macho Que más se adecue A lo que quiero yo sacar Lo utilizaré Para reproducir Luego por aquí Justo al lado De la hembrita blanca Tenemos una hija suya También está en celo Este de ahí ¿Vale? Azul y blanco Increíble también Y bueno Ahí lo veis Y bueno En cuanto estén Todos listos Y eso Haré un vídeo Y también recordar Mañana directo A las 10 de la Así que bueno No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!